Voy a hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande en nube blanca que diga da luz Después le pongo un letrero muy grande en nube blanca que diga da luz El sol, el mar, la brisa y la arena acarician, acarician Acarician tu piel morena Gladys Elena, Gladys Elena, Gladys Elena, Gladys Elena En Emisora Atlántico tocábamos con Guillermo Buitrago cuando empezamos Después yo me pasé para Emisora Unida cuando formé Bobé y su vallenato ¿Cuál fue el primer vallenato que se cantó? Bueno, en ese tiempo cantábamos mucho esas canciones como así, las cinco noches del orio La muerte de Abel Antonio Que en mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron de velorio, para mi nueve noches todavía me deben cuatro Abel Antonio no llores, eso le pasa a los hombres Abel Antonio no te pongas a llorar, eso le pasa al que sale a caminar Caso lastimoso y el que me ha pasado a mí, para que no le pase a otro yo se los vengo a decir Oiga lo que es esto, se acaba entre los dos, me gana la muerte o me la gano yo Que delicia María Ligia Esa canción es linda ese tiempo Claro, por favor, usted ha hecho bailar a todas las generaciones Abuelos, papás y ahora nosotros también Bueno maestro, ¿cuándo usted empieza a interpretar también la música del maestro Escalona? Eso fue aproximadamente unos 30 años cuando grabamos los cantos de Escalona ¿Cómo es esa iniciativa? Bueno, Escalona estudiaba allá en el Museo Celodón, en Santa Marta Ya se conocían sus canciones, El Testamento, La Malle, todas esas canciones Pero una cosa así informal, ¿no? Después cuando yo las ibé la hace Tato Y cuando grabamos eso, el canto de Escalona Pues ahí le di un empujoncito al viejo Rafa ¿La historia del montañero es esto? El montañero es del tipo del campo, ¿no? Que lleven la mochila, uno usa la mochila esa para meter el ron, los tabacos, la panela, todas esas cosas Y el pañelón de... Pero maestro, ¿usted vivió esa época? Claro Del montañero Usted era montañero, cuéntenme a ver, con todo el respeto A ver ¿Cómo es la vida de un montañero? Bueno, la vida de un montañero Claro que yo cuando quedé huérfano de mi padre, sí, yo me metía a la montaña también Yo era, con hacha me le metía a un árbol y hacía carbón Y lo vendía en Santa Marta, eso, cogía algo, babón Y todas esas cosas, sí Me llaman, me llaman el montañero Cultivo la tierra donde nace el sol Panantiales, derriba aguas azules Vivo en Delicia, es un pueblo luchador Cuando llego a mi bella aurora Saco mi vaca que tengo en el curral Cuando el pollino enamora a la pollina Y mi mujer le llama a esa la gallina Si yo mi caballo me voy a parrandear Vestido, vestido de ropa blanca Y en mi cuello, y en mi cuello un pañuelón Y me decían todas las montañeras Ahí viene el montañero tocando su acordeón Aquí falta ese parejo Definitivamente A la Argentina, estuve en Estados Unidos, en Venezuela Y últimamente me anclé allá, pues, en la Argentina Cuando usted llega a la Argentina ¿Cómo lo recibe la gente? Muy bien, eso fue un éxito increíble Porque ya otros conjuntos habían abierto Allá no dicen vallenato ni nada Sino cumbia Entonces los guaguancó y el cuarteto imperial Ellos abrieron el terreno ¿Y usted se fue con Alberto Fernández también? Sí, nos fuimos el trío con Fernando y Fontanilla Eso fue un éxito grandísimo Porque ya estaba agarrada la cumbia, ¿no? Y nosotros grabamos allá, ¿qué? De Julio Arazo hace un mes Y la pata pelada, que eso fue increíble Además que...